Bueno, seguimos en Dinámica por Zona TV. Ahora vamos a hablar de algo que realmente va a ser revolucionario en San Juan cuando se realice, pero por eso tenemos una visita realmente de mucha jerarquía, como el señor Mac Maidin, que es gerente del proyecto de los cobres, del proyecto de cobre Los Azules, aquí en la provincia de San Juan. Mac, me da muchísimo gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, este proyecto de cobre va a ser realmente fabuloso en el momento que empiece a trabajar porque está considerado entre uno de los 10 mejores del mundo. Sí, la Argentina y especialmente San Juan tiene la ventaja que tiene dos proyectos a nivel mundial dentro de los top 10 que podrían desarrollarse, que es El Pachón y Los Azules. Qué fantástico esto, digo, porque cuando se realice y empiecen a trabajar, va a ser una generadora de puestos de trabajo de manera increíble. Sí, el tema de minería metalífera, especialmente de cobre, son habitualmente inversiones grandes, habitualmente son plantas grandes, son minas muy grandes, entonces demandan obviamente una cantidad de trabajo importante. ¿Se estiman más o menos, ya tienen pensado qué cantidad de mano de obra va a demandar el proyecto? Es un poco difícil de decir en este momento porque estamos actualizando nuestro estudio preliminar económico que finalizamos hacia el fin de este año para presentar al inicio del primer trimestre. Y de ahí vamos a tener mayores definiciones, pero habitualmente, a ver, para una mina, normalmente deberías pensar en 1200, 1500, más todos los indirectos que tienes. Es decir que debería ser similar o más grande que el tamaño veladero. ¿Cuatro veces más? No, eso depende del proceso productivo, depende de la cantidad y tamaño de los camiones, depende de qué producto al final vas a sacar. Entonces, eso estamos en este momento evaluando. Bien, bien, bien. ¿Cómo está en estos momentos, entonces, el proyecto? ¿En qué instancia está? Sí, mira, hace un año atrás los azules tenían nueve empleados, ¿ya? Ahora somos 88, ¿ya? En forma planta, ¿no? Directa. Nosotros hemos decidido de, que no todas las empresas lo hacen, que hacen campañas de exploración, de mantener todo nuestro personal y teniéndolo como planta permanente. Adicionalmente, hacemos mucho desarrollo con la gente porque queremos dar una continuidad, digamos, laboral. Para tener una idea, la campaña pasada, digamos, fue al inicio, digamos, de este año, tuvimos hasta 250 empleados en total, entre propios y terceros. Sí. Ahora estamos pensando en esta campaña que viene, es decir, de octubre a mayo, más o menos, dependiendo del clima, vamos a tener 300 empleados aproximadamente. Cuando hablamos de campaña, estamos hablando de qué tipo de trabajo. El trabajo principal que vamos a llevar en campo son trabajos de perforación y de evaluaciones técnicas como, por ejemplo, análisis geotécnica para entender la estabilidad que tiene el área, entender qué tipo de agua hay en la subsurficia, digamos, en la napa freática. Todas esas evaluaciones, trabajando con biólogos, ese tipo de trabajo llevamos a cabo. Bueno, y hasta que se realice, digamos, el trabajo y la extracción del cobre, ¿cuánto tiempo puede pasar? Eso depende un poco de cómo se encandena, digamos, los distintos estudios. Normal es que tú haces un estudio de análisis económico preliminar, PA en inglés, luego haces un estudio de prefactibilidad, luego haces un estudio de factibilidad, luego haces la ingeniería, luego haces la construcción y luego... Bien. Un estudio de prefactibilidad demora un año y medio, dos años, dependiendo qué tipo de información tienes, qué acceso tienes al sitio, porque a veces hay nieve y no se puede acceder. Bueno, y luego un estudio de factibilidad demora más o menos lo mismo. Ahora bien, nosotros cuando estuvimos conversando cómo podríamos acelerar el proyecto, vimos que la información que tenemos en este momento, que estamos viendo en la PEA, en el estudio económico preliminar, nos permite directamente avanzar al estudio de factibilidad. Y con eso nos ahorraríamos un año y medio, dos años, digamos, de tiempo, ¿no? Porque nosotros queremos que este proyecto avance lo más rápido posible. Claro, claro. Se habla de 3.5 billones de dólares, es lo que generaría o costaría todo el proyecto implementarlo. El estudio 2017 estaba en torno de 2.4 billones aproximadamente. Ahora bien, esto fue en 2017, ahora tendría que actualizarse, pero depende de cómo se empieza. Se podría hacer una mina, digamos, para empezar, para generar también más confianza y de esta manera escalar. Y de ahí estamos en este momento en el proceso de evaluación. Yo supongo que estaría en el orden de un billón y medio para empezar. Está bien, está bien. He sacado algunos numeritos que me han resultado interesantes. 100.000 toneladas de mineral por día va a producir esto. Sí. Y 169.000 toneladas de cobre fino al año. Sí. A ver, eso fueron algunos datos anteriores. Sí. Pero nosotros estamos apuntando a un procesamiento diario de aproximadamente 100.000 toneladas. Para tener un órgano de magnitud, digamos, el veladero tiene capacidad de 85.000 toneladas. Es decir, nosotros estaríamos en ese rango similar, ¿ya? Y de ahí tenemos que elegir qué proceso productivo vamos a llevar adelante. Hay distintos tipos y eso define un poco qué tipo de material vas a producir. Si es cobre, concentrado de cobre, o placas de cobre, que ya tienen uso industrial. Bien. ¿Y se tiene definido eso? No, eso es justamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo pruebas metalúrgicas para entender en qué camino vamos. Bien, bien. Cuando uno habla de factibilidad, ¿está hablando de ver si el proyecto es factible o está hablando de trabajar previamente para que, digamos, el proyecto se haga realidad? No, el estudio de factibilidad es, digamos, definía a un cierto grado de certeza que el proyecto es económicamente viable. Bien. ¿Ya? Y, obviamente, también técnicamente viable con eso, ¿no? Es decir, que tú haces las pruebas, por ejemplo, dices, ok, vamos a hacer una mina de flotación, ¿no? Como tuvimos pensado antes. Entonces, haces pruebas metalúrgicas, funciona todo esto, vas a producir un cierto tipo de concentrado y ese tipo de concentrado se puede vender a cierto precio. Bien. Y cubre tus costos o no cubre tus costos. Si cubre tus costos, ¿ya? Entonces, la mina es factible. Si no, no. Bien. Pero nosotros estamos muy bien posicionados y creemos que el proyecto tiene un futuro muy interesante. O sea, es una realidad. Y, además, cuando sea una realidad, lo que va a generar en la provincia de San Juan en materia de fuentes de trabajo, en materia de desarrollo del cobre, de minería en general, va a ser realmente fabuloso. Sí. Sí, eso claramente es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Porque de ahí se alinean, digamos, nuestros objetivos y también los objetivos de los sanjuaninos, ¿no? Porque nosotros queremos un proyecto que es bueno para los accionistas, pero también bueno para la gente de acá, ¿no? Es decir, que genera, digamos, empleo, que genera desarrollo, que genera progreso para todos los sanjuaninos. ¿250 kilómetros aproximadamente de la capital? Más o menos. Más o menos. Depende de qué camino se usa. Cuando uno habla de San Juan, habla en todo el país, en todo el mundo de una provincia minera. Este, minera, ¿por qué fundamentalmente? ¿Por qué, digamos, el cobre está acá o por qué la política, la escenografía política, las leyes que hay, lo permiten para el desarrollo minero? A ver, San Juan es una provincia que año tras año ranquea muy alto en el informe de Fresa. Fresa hace, es un estudio, digamos, que hace investigaciones y mide la atractividad de provincias y países para atraer capitales, ¿ya? Bien. Y la provincia de San Juan, en el último, por ejemplo, fue ranqueada mejor que Chile y Perú. Bien. Entonces, es una provincia que es, claramente, tiene una política, digamos, del estado de minería, ¿ya? Y la gente está acostumbrada a la minería y lo ve en eso como una fuente de progreso y desarrollo. Bien. Es decir, en ese sentido estamos felices de estar en San Juan. O sea que nos vamos perfilando como una provincia o la provincia en el país eminentemente minera y con mayor potencialidad. Yo creo que sí, yo espero que sí. Yo espero que todos los proyectos que hay se puedan desarrollar. Bueno, cuando hablamos de que este proyecto se hizo a través de un tratado y un acuerdo con Chile, ¿de qué estamos hablando? Es un tema, existe entre Chile y Argentina, existe un tratado de integración y complementación minera. Ese tratado permite desarrollar actividades mineras o facilita estos desarrollos en zonas fronterizas. Porque, por ejemplo, normalmente una empresa argentina no podría tener terreno en la frontera de Chile, para decir algo, ¿ya? Entonces, ese tratado te facilita algunas interacciones. El tema con los azules es un proyecto que enteramente está ubicado en la provincia de San Juan, en Argentina. Tenemos que se definir como una zona de protocolo, es decir, que tenemos la posibilidad de ser beneficiados por ese tratado, pero creemos que mucho de ese desarrollo se puede llevar adelante enteramente en Argentina. Enteramente en Argentina. ¿Y cuál vendría a ser, digo, de encontrar la necesidad de hacerlo en Chile? ¿Cuál vendría a ser la participación de Chile en este proyecto? No, para los azules podría ser, por ejemplo, un paso para la exportación. Por ejemplo, si uno quisiera exportar en hoy día, ¿qué tengo que hacer? Bueno, saco el producto, lo llevo a Albadon, lo llevo a Mendoza, lo llevo a Rosario, y de ahí, si quiero vender algo a China, por ejemplo, donde se refina el cobra, en el caso de concentrado, tiene que pasar por África, por la India y llegar a China, versus si voy por Chile, va directo por el otro lado. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas, pero nosotros, digamos, en cuanto podemos, preferimos estar situado en Argentina. Te hace también más fácil la gestión. Porque yo estaba trabajando en su momento en Barrick y estaba expuesto al protocolo, y si bien es un tema que ayuda mucho, también te hace algunas complicaciones. Seguro. Mike, hoy nos enteramos que la Policía Minera, a través del Ministerio de Minería, como que, digamos, propuso tanto al proyecto Los Azules, que pasen, digamos, de la exploración a la explotación. ¿Esto ha sido una exigencia, ha sido un llamado a la atención? ¿Cómo lo toman ustedes? Yo tomo lo que yo leí en el diario como la expresión que San Juan quiere que los proyectos mineros avancen. Y yo tomo, digamos, yo fui correctamente citado en el diario, yo tomo eso tal vez mucho más positivo, porque, digamos, hay muchas provincias donde se podría hacer minería en Argentina, pero donde la sociedad y el poder político no tienen la misma política del Estado que tiene San Juan, que es, vamos a desarrollar la minería. Claro, claro. Entonces, nuestro propósito, digamos, de llevar adelante el proyecto, y el propósito del Estado que quiere llevar adelante el proyecto, y la sociedad sanjuanina espera que este proyecto se alinee perfectamente. Es decir, que yo veo eso como... Positivo. Sí, porque nosotros presentamos un plan de desarrollo del proyecto, y vamos adelante, ya hemos acotado tiempos. Entonces, la verdad es que estoy contento que este proyecto está ubicado en la provincia de San Juan. Bueno, les ha dado, creo que, el Ministerio de Minería seis meses, o sea, como para responder, digamos. Sí, sí, el código prevé que vos tienes seis meses para presentar el plan, que luego está conversado con la autoridad, y nosotros tenemos una conversación fluida con la autoridad minera, específicamente con el ministro Azudillo y todo su equipo. Entonces, ahí estamos preparando el plan, lo vamos a entregar, y vamos a seguir desarrollando el proyecto. Bien, o sea que, en definitivo, usted lo toma como lo que ha hecho el gobierno de la provincia, es, a ver, acelerar los tiempos y no un llamado a atención, ni mucho menos, ¿no? Yo lo veo como una forma, decían las mineras, bueno, vamos. Claro, claro. Entonces... Avancemos, avancemos. Yo puedo solo hablar por mí, ¿no? Claro. Por mí y por la empresa que tengo el agrado de dirigir, y nosotros queremos avanzar, ¿ya? Nosotros queremos avanzar lo más rápido posible con este proyecto, tenemos un plan claro que vamos a hacer a partir de ahora. Te lo puedo contar, si te interesa, si te interesa también, digamos, que vean este programa, que es, ya nuestra gente está trabajando en la apertura del camino para la mina, nosotros, digamos, camino propio de exploración lo llamamos, de Calingasta a la mina, de ese se llama un lugar, se llama Alombreras, en nuestro proyecto son 87 kilómetros. Bien. Ya estamos en kilómetro 62 de la apertura, es decir que vamos a empezar, si Dios quiere, De Calingasta a la mina. De, se llama Alombreras, es en Calingasta hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Hacia la cordillera. Unos tres kilómetros de límite, digamos. El proyecto está a tres kilómetros de límite con Chile, correcto, y el camino que mantengamos nosotros, digamos, es aproximadamente 88 kilómetros, que llamamos camino de exploración, y de ahí estamos en kilómetro 62, es decir que nos faltan 26 kilómetros de preparación, de limpieza de nieve y todo eso, para poder empezar con los trabajos. Primero, habilitamos los campamentos. El primer campamento, que se llama Candadito, donde es la primera, digamos, la entrada, donde hacemos control de los vehículos, y tenemos atención de rescatistas y todo lo demás, ya está abierto. Luego, vamos al próximo campamento, que se llama Embarrada, y luego vamos al campamento que se llama Los Azules, para poder empezar en subir a todas las máquinas para los trabajos. Perfecto, espectacular. Bueno, toda la suerte del mundo, Mac, ha sido un placer recibirlo, seguramente va a ser la primera de muchas charlas que vamos a tener, porque este proyecto, como usted lo ha explicado, y como necesitamos en San Juan, que sea una realidad. Muchas gracias. Mac es una persona que nació en Alemania, trabajó en Canadá, casado con una señora chilena, y que vive en San Juan. Internacional, 100%. Es verdad. Internacional, 100%, ya que conoce muchos países. Bueno, un placer, ¿eh? Muchas gracias, Raúl. Bueno, muy bien. Ahora, vamos con...